El roble es un árbol de los más fuertes y resistentes de la región. Llega a crecer hasta unos 30, 40 metros de altura. Soporta condiciones muy drásticas en cuanto al clima, tormentas, aire y demás. Además también el roble es un árbol de gran nobleza y de gran historia y tradición en la región de nuestro país. La madera del roble se caracteriza por ser muy resistente y muy duradera. Gracias Robles. Gracias Robles. Gracias Robles. Eres un roble. Tú eres un roble. Tú eres un roble. Tú también eres un roble. Tú eres un roble. Tú también eres un roble. Tú también eres un roble. Hoy sembramos este roble en honor a Rodolfo Cota Robles Que echó raíces en este club Una mano con Rodolfo Cota, sale Cota, chica correctamente Gran atajada de Rodolfo Cota, ninguno como él